¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Clara Villalón y hoy desde Cocinillas vamos a hacer una receta súper rica, muy fácil, con todos los pasos a pasos explicaditos para que no tengáis ninguna duda y triunféis en casa. ¡Que la disfrutéis! Picamos el chorizo. Primero hacemos con el rodajas y una vez hechas esas rodajas lo que haremos será picarlo finamente en cuadraditos. Hay que quitar la parte de la piel, no os olvidéis, la piel no la queremos. En nuestra olla vertemos el caldo de pollo y empezamos a calentarlo. Añadimos también el maíz en lata previamente escurrido. Incorporamos el chorizo o la sobra asada y dejamos que empiece a hervir con un poquito de sal. Removemos de vez en cuando y esperamos a que suba el hervor fuerte. Por último incorporamos los fideos y dejamos cocinar un par de minutos. En un cacillo aparte calentamos el agua con el vinagre hasta que rompa a hervir. Mientras tanto cascamos el huevo en otro recipiente, en un bol donde sea, para luego echarlo al agua de forma más fácil. Cuando el agua comience a hervir bajamos el fuego y removemos muy bien con una cuchara para hacer como una espiral y ahí vertemos el huevo y dejamos a temperatura baja sin tocarlo apenas durante tres minutos. Como mucho podremos introducir algún utensilio para juntar un poquito la clara. Tras este tiempo sacamos el huevo con una espumadera y lo colocamos encima de nuestra sopa que tendrá que estar bien caliente y los fideos hechos al momento que si se pasan luego quedan hechos una plasta. ¡Gracias por ver el video! Bueno, ¿qué? ¿Tiene pintaza o no? Ya os dije que era muy fácil, que los ingredientes pues si seguís todos los pasos no tiene pérdida. Los podéis encontrar también en el supermercado, en tiendas fáciles de acceso y si tenéis alguna duda siempre podéis poner un comentario y os la responderemos lo antes posible. Esperamos que os salga súper rico y que cocinéis mucho. ¡Un beso!